Buenas tardes amigos, estamos viendo pocos vídeos de los palomos últimamente. Mira, aquí como veis el buchón gaditano operado con una buchona de almendralejo, ¿vale? ¿Vale cuenta cómo están criando los pichones? El problema del buchón gaditano es que el buchón cría bien. La única diferencia que hay es que el buche se le embucha y se pone malo. Pero si le recortáis el buche, el palomo está muy feo. Pero con el tiempo se pone como si fuera un buchón de almendralejo, ¿vale? La misma forma. Y aquí tenéis las crías, ya por lo menos si las abandonan, yo creo que la está dando muy bien de comer, que lo van a sacar adelante. Tienen unos cinco días. Pues ahora la vamos a anillar, vais a ver lo que le hago yo. Tengo puesto tres bebederos por si acaso se descuida uno. Sacamos el plato de barro con mucho cuidado y vamos a intentar desanillarlo delante de ustedes. El problema de los vídeos es que tarda mucho tiempo en subirse, ¿sabes? Pero bueno, vamos a hacerlo. Ponemos aquí de una forma que los pichones se vean. Aquí tienen los pichoncitos. Lo primero que yo le doy, si tengo, siempre es Ronnie Plus. A los cinco o seis días. Ronnie Plus. Eso es para cuatro enfermedades. Esto va bastante bien. Que se quedan los pichones. Que no dan bien de comer. Como veis, ya tiene poco. Le echáis esto. ¿Vale? Le echáis una cazula, dos ardías. Incluso hasta dos por la mañana y dos por la noche. Y si no dan de comer, los pichones le aseguro que salen para adelante. Si los padres crían malamente. Ahora vamos a poner esto aquí. Y les voy a enseñar a ustedes cómo los anillo yo. Vamos a ver si está grabando bien. Muchas veces. Hay miles de vídeos por ahí cómo se anilla. Vamos a ver. Yo creo que se ven bien. Ahora los cogeremos y vamos a anillar. Normalmente anillo con una anilla de federación. Da igual de la anilla. Yo las aprovecho. Como yo no tengo los palomos como negocio. Las aprovecho y le pongo la anilla de cachuela o de mi madre. En este caso. Le aconsejo a ustedes la anilla de acero. La anilla de acero se pueden cortar. Claro, tienen su truco. No lo veis ahí, aquí. Pero se pueden cortar. ¿Veis? Cachuela. Con su número de teléfono. Hay veces que han anillado con el nombre de cachuela. Puede coincidir que sea otro criador que le digan cachuela. Como hay muchos. Pero el número de teléfono tiene que ser mismo. Y esta de la federación. A mí me gustan las verdes. Más que las amarillas. Ahí está. Ahora cogemos un pichón. Esto es muy sencillo. Ponemos las anillas por aquí. Donde no estorben. Cogemos un pichón. Cogeis la pastillita esta. Este parece que a uno le están dando de comer más que a otro. Después hay que tener en cuenta y echarle la cazulita. Para que se pongan los dos igual. Si el pichón veis, por ejemplo, que a uno le da de comer más que a otro. Pues le echáis lo que le he dicho a ustedes antes. Lo que le he enseñado. Una cazula de esas. Y se pone a los 4 o 5 días está igual de grande que el otro. Y ya le van a dar de comer a los dos igual. Porque siempre el que está más adelantado es el que come más. ¿Vale? Esto normalmente no lo voy a escupir. Pero se le echa saliva o vaselina o aceite. ¿Vale? Y se coge un trapito si rebala. Mucho cuidado. Le dais a la pata para atrás del palomo. Le untáis los deditos así. Cuando llega aquí a este pico. Se le puede meter aquí una plumita. ¿Vale? Una plumita y darle para acá. Yo en este caso como el pichón no está suficiente grande. Con el mismo de estos se puede anillar. Lo anilláis a los 5 o 6 días. ¿Vale? No sea que sea un granahín o un palomo que son más gordos de pata. Lo podéis anillar antes. Este. Mira. Le ponéis la pata para atrás con mucho cuidado. Porque se le puede partir. Ellos ahora mismo son mutiéndonos, 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 mutiéndonos. El dedito este le tiráis para acá. No sé si estoy grabando bien o no. ¿Veis el dedito? Le tiráis para acá y le dais para acá. Le podéis escupir saliva. ¿Vale? Este está bastante más grande. Como veis, este va a estar bastante más grande. Entonces. Hay que darle al otro una cazulita de esas. Ya me eneste de comprarlo por internet. Me la pide un amigo. Yo por internet no sé pedir nada. Voy un poco toro. Tampoco me he puesto. Ahí tiene. Están dando de comer bien. Por lo que veo. Y de todas maneras, ya sin sacado de culero. Ya es más fácil. Ya le vas echando tus granitos con un poquito de agua. Como he hecho otros vídeos. Y salen para adelante. Si los padres lo abandonan, lo cogeis. Y le echáis durante la noche. 5 o 6 jeringas de agua. 5 o 6 jeringas de agua. Como esta. ¿Vale? Si encontráis. Le podéis dar papilla de pollito también. Como lo he dicho ya. 5 o 6 jeringas de agua. Y 25 maíces. Lo repito para los que me han preguntado ya muchas veces. 25 maíces. Gordo. Y 5 o 6 jeringas de agua. Que el buche nunca, nunca se le quede duro. Lo tocáis durante el día. Si el buche lo tiene duro. Agua. Eso durante todas las noches. Y el pichón sale para adelante. Le podéis echar unos granitos de cardio. Unos granitos de conchita. O alguna vitamina. Y salen más rápido para adelante. Como mejor se cría con la papilla. Pero yo no doy papilla. Mirad, me acuerdo si le he dado la pastilla o no. Le he dado la pastilla al pollito. Bueno, después veré el vídeo. Le ponéis saliva. Le ponéis la pata hacia atrás. Mucho cuidado. Le untáis los deditos. Para acá. Tiráis para acá. Y ahora. Este que es más grande. Como veis. Tiene los dos mismos. Habrá salido a lo mejor. Un poco. Unas horas antes. O un día antes. Esto aquí. Para que no le duela. Se le mete. Una plumita. Y. Porque muchas veces. Se le parten los dedos. Tened cuidado. Parte los dedos. Y ya después el palomo. Se le cura. Pero. Algunos. Este que han cojo. Saliva. Una de las mejores vacilinas que hay. Van a ver que está muy feo escupir aquí. Ahora nada. Pero yo una escupitada. En la misma. De eso. Y para adelante. Mira. Aquí están. Dos buchones. Cruzados. En buchón gaditano. Que el palomo está andando de comer. Porque está operado. Y buchona del mendaleo. No sé lo que saldrá. La buchona es del tranco. ¿Sabes? Del tranco. La buchona de. Almendaleo. Del tranco. Me parece que pone la nicha. La compré a un recobedo. Me gustó la pluma. Y aquí. Esta pareja. Este vídeo veremos a ver. Va a llevarse el día entero. Esta pareja. Que es una buchona jerezana. Una de las. De la madre. La quité de aquí. Porque se me embuchaba constantemente. Y esta. No sé si es el macho. Que este es el campeón mío. Uno de los mejores palomos. Que he tenido. Por último. Volando. No se han echado los huevos. No sé qué coño pasa. Le he pasado los huevos a esta pareja. Que le tengo menos empeño. Se la he pasado hasta abajo. No sé si. Llevarían tiempo. Con los huevos puestos. O no. Como veis. Le pongo tres bebederos. Y los comederos. Con bastante comida. Si me. Me surge de. De no estar pendiente. Con el trabajo. De no verlo. Pues los animales no pasan hambre. Aquí está. Veis lo que yo. Ah no. No hay piensa. Yo le he hecho una mixtura buena. Y le estoy echando. Una cosa parecida. Fertibil. Selenium. Para que engallen. Porque hay muchos palomos. No me estás engañando. Aquí tengo esta. Que ya tiene que estar a punto de salir. Que es la paloma que operé. Esa tiene ya. Yo creo que estos palomos. Estos crían de maravilla. Pero tienes que tener cuidado. Como no le quiten los pichones a tiempo. Cuando ya están grandes. Porque crían. En los dos lados. Tienes que. Los coges. Los acribillas. Los mata. La paloma. El padre no. Un pichón de Paco Zagala. Que la paloma se me ha resfriado. Le he dado. Rodojique. Yo creo que estos huevos. Cuando se les da medicamento. Normalmente. Si pisan. Los más chupajes. Que no tienen fertilidad. Ya lo sabéis. Que todo lo que tomemos. Muchos medicamentos. Preñamos menos que un. Bueno. Hay cazos. Hay cazos. Yo creo que. A mi. Mi parecen. Nada más es verlo así. Que no están. Ninguno de los dos engallados. Este es el palomo. He echado pienso de pollito. He rebujado. Para probar. A ver si. Tienen a ese bien. Está siempre la misma pluma. Y los buchones de almendralejo. Este palomo. No sé que me está pasando. Hoy tengo ganas de hablar. Este palomo. No sé que está pasando. Unos módulos buenísimos estos. Te descuides. Y te puedes llevar un montón de tiempo. Sin limpiarlo. Mira. Este huevo. Como veis. Que está más oscuro. Está engallado. Yo nada más que al vuelo. Lo veo. Llevo tantos años con palomos. Este no está engallado. Se puede quitar. Pero yo se lo dejo ahí a la paloma. Porque los palomos. Como le quiten los huevos. Después lo ponen fuera del módulo. No saben dónde ponerlo los animales. Para que no se lo quiten. Ellos saben mucho. ¿Sabes? Entonces. Y no quitarle los huevos. Estamos pronto. De algo que lo encube en 10 o 12 días. A los 10 o 12 días. O 15. Se lo quitáis. Pero tan pronto no. Porque. Suelen de. Después de ponerlo. Y después de lo ponéis. Arriba del plato. Y no los quiere. Ahí. Todos. Tres beberos. Bastante agua. Que no le pasa nada. El agua. Tiene una gotita de lejía. Es como un cloro. Y no se etropea. Esto lo estoy. Como lo están criando. Y ya está. Esto es lo que tengo aquí ahora mismo. Aquí tengo el cojo. Ahora resulta que es macho. Esto es. Los aficionados de los buenos. Bueno. Para cortarle una anilla de acero. De las que tenía ahí. Que habéis visto. Le cortaron la pata a este animal. Este es sureño puro. Y lo he echado con esta hembra. No sé si la pisará. No la pisará. El animal. Con la misma malla esta. Se le mete la pata. Y se que ha enganchado. Es un macho. Fíjate tú. Lo metí yo con ese de ahí. Y no se pegaron ni siquiera. Cogieron cada uno. Un nido de. Y esa es una buchona jerezana. Esto es lo que tengo aquí. Es que nada. Voy a meterle los pichones ya a esta gente. Se lo están echando de menos. Y después en el video veré si le he dado. Si le he dado la pastilla a esa. Porque no me ha dado cuenta. Si le he echado la pastilla o no se la he echado. Hablando. Puedo ver en el video. Ahí está. Ahí lleva una rebujina de pienso de pollito. Mixtura. Piste. De todo lleva ahí. Selenium mezclado. La conchita. La sal. El carcio. Y ya está. Y ya. Estos se olvidaban. Estos también crían muy bien. Estos son sureños puros. Lo que no sé. Porque ha puesto solo un huevo la paloma. Esto lo están sacando para adelante. Lo último le tuve que dar de comer. Pero esto lo están sacando ya muy bien. Mira. Pero para qué es que está dando nada más hembra. Mira. 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 La buchón al mendaleo del tranco. Pone ahí el anillo. No sé quién es. El hombre no lo conozco. Este es un buchón que le compré a uno de las farfas. Como veis está operado. Ha quedado perfecto. ¿Veis? Eso es la pluma que se la hemos arrancado. ¿Veis? Eso le sale. Está un poco feo. Pero a mí lo que me interesaba era yo que quería hacer cruces. Y como no tengo mensajera. Ni me gusta de cambiar huevos. Pues. No. Lo he utilizado y me ha servido hasta por lo pronto. Y yo veo que no lo fueran a criar. Como le tengo mucho empeño. Pues a dar de comer. Y ya está. Todas las noches. Venga amigos. Un saludo. Este vídeo tardará. Yo que sé. En subirse. Adiós.